bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo chicos y chicas comenzamos con el nuevo sorteo del canal 5 skins a elección ya sea épica de squad o tú decides para participar debes hacer lo siguiente suscribirte darle like y activar la campanita ya que pondré una palabra al azar en cada uno de mis vídeos en cualquier minuto deberás encontrar la palabra oculta de cada uno de los vídeos después comentarás un enunciado que tenga que ver con esa palabra más tu idi en el juego nombre en el juego nacionalidad cuidado si pones el minuto donde se encuentra la palabra o escribes la palabra tu comentario será borrado o si en tu enunciado es fácil deducir cuál es la palabra tu comentario será igualmente borrado los ganadores serán anunciados al llegar a los 5000 suscriptores sin más que decir dentro intro etc no 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 ¡Suscríbete! 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 Oh yeah, no play ball Oh yeah, you know me I'm out, only I'm in my path I'm lonely, but damn I'm going to win, yeah It's my unbreakable sword Nuestra torre ha sido escondida Nos asesinamos a un enemigo Perfect For a brighter future Ataquen Asesinamos a un enemigo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.